El Espíritu Santo Nuestro espacio que por suerte ya es de todos Nuestro deseo es que en cada ladrillo Cada alumno, cada artista Cada mueble, cada planta De este lugar, respire arte Esta noche creemos que eso Ha podido suceder y finalmente ha sido gracias a todos Muchas gracias El Espíritu Santo 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 Vos con Matias Valle, una nueva inauguración Matias, bueno, con muchos famosos ¿De qué se trata esto? La verdad que es una movida que está buenísima Está Es buenísimo todo lo que armaron La idea Más que nada a apoyar Y a conocer Bueno, vos el año pasado tuviste la experiencia Estás en Cases Normales Pero estuviste con el elenco de Estados Unidos También que vinieron ¿Qué experiencia tuviste? ¿Cómo quedó que todo sacaste de esto? Sí, aprendizaje Sí, aprendizaje Sí, aprendizaje Experiencia, experiencia Compartir momentos con gente que sabe mucho Creo que eso es lo que más me llevo ¿Qué proyectos tenés para este 2016? Todavía estamos viendo Estamos ahí cerrando un par de cosas Interesantes pero todavía No podemos hablar de cuáles son Pero van a estar buenos Tenés un caso de dos temas que se están hablando ¿Qué pasa con Chano que choca tanto? ¿Lo conocés? ¿Esos amigos de él? ¿Lo viste? ¿Te gusta la música de él o no? No, la verdad que no Y... No, no, no Sinceramente no me interesa su pista tampoco ¿Y el tema de la China Suárez con Mejadín Vicuña? No, yo todo lo que sea ajeno a las personas que conozco O que me importan Evito meterme y opinar ¿No sos amigo de la China? No, no soy amigo Ah, bueno Muchísimas gracias Te deseo éxitos Muchas gracias Como estás dictando esta nueva exposición Inauguración con todos acá en Palermo Es un lugar único Que se hizo un desarrollo sustentable Que es el único en Argentina Y justamente hablamos de un espacio cultural Que está buenísimo Que se sigan abriendo Y me dan más posibilidad a diferentes personas Que quieren Ya sea mostrar obras de peatro O cantar o bailar Que se vayan ampliando todos los espacios culturales Sobre todo esto de desarrollo sustentable Me parece que es como un ejemplo a seguir Estoy contento de estar acá En la inauguración ¿Cómo se lo miren y seis profesionalmente? Bien, muy bien Arrancamos muy bien con Filomena con Arturano Y con un par de proyectos Y con un par de proyectos Más a casi mitad de año Que son más de ficción Y todavía no están cerrados Así que estoy ahí En vistas a eso Y con teatro Con mucho teatro También lo de tema Te iba a preguntar ¿Qué opinas de la relación de la China Suárez con su nueva pareja? No, eso hace mucho no hablo con la China La conozco a los dos Y son divinas personas Y si ellos están bien Me parece perfecto ¿Pampita la conoces personalmente? No, no la paro Y con respecto Otra gran relación que se habla La de Vicky Sipolitati ¿Qué opinas de esa pareja también? No, ni idea De eso La verdad es que no consumo mucho de eso Pero Que sean felices Bueno ¿Vos estás enamorado? Yo estoy muy bien Yo estoy bien Enamorado Sí Estoy muy bien Sonido Sonido